Mi templo he preparado, mi lámpara encendida está La tierra está viniendo, por el que vino y que vendrá Ven, 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 ven Todo ojo de verdad, todo antes de él se humillará La creación, tiempo está, que entre el rey, que entre el rey Todo ojo de verdad, todo antes de él se humillará La creación, tiempo está, que entre el rey, que entre el rey Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 que si ya sé, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Jesús vuelve ya, que yo te voy a esperar, para irme en santidad, ya no te vuelvo a fallar Me conoces muy bien, sabes tú mi corazón, entregado a ti estoy, para siempre eres mi amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!